Los españoles deberíamos comprar siempre productos fabricados en España El vulgar de productos importados solo deberían ser importados a tu elos Productos que no estuvieran disponibles en los Productos que no estuvieran, compremos productos fabricados en España Fabricados en España Fabricados en España Mandegamos en España apasionado, productos españoles ahora y a siempre Compar productos extramentos es no ser español no es Correcto comprar productos extranjeros porque el ojo El oja que a mente el paro en España amor El oja que a mente el paro en España amor El oja que a mente el paro en España amor Fabricados en España Fabricados en España Fabricados en España Fabricados en España Gracias por ver el video.